Te quiero así, ni más ni más Unas veces dominante, otras veces soñadora Te quiero amarte Te quiero así, sin más ni más Unas veces dominante como el viento Pero dulce como un beso, palabras de amar Te quiero así, conmigo yo para ti Inventando un cielo color caramelo y vivir por mí Amar, amor, amor Más que amores, te amas, te amas, te amas Porque la aventura nos queda llevar Lo que más nos da Te quiero así, tan natural Como el aire, como el frío Te quiero así, conmigo yo para ti Conmigo yo para ti Conmigo yo para ti Te quiero así, tú conmigo yo para ti, mi venta en un cielo color caramelo, vivir por mí. Y amar con la mano, noche a amores y a navegar, donde la aventura nos quiera llevar, lleno a asustar. Te quiero así, tú conmigo yo para ti, mi venta en un cielo color caramelo, vivir por mí. Amar por amar, más que amores y a navegar, donde la aventura nos quiera llevar, lleno a asustar. Te quiero así, tú conmigo yo para ti, mi venta en un cielo color caramelo, vivir por mí.